Ramón Antiguo Abrito, que como siempre toque esos temas de actualidad y temas que están en el tapete. Pero antes yo quiero recordarle que Autorrepuestos Rafi es la tienda de respuestas más grande e importante de toda esta región. Autorrepuestos Rafi está aquí en la avenida Libertad de Esquina Arriba y es donde usted va a encontrar todo tipo de respuestas para todo tipo de vehículos. No importa el año, no importa la marca. Venga Autorrepuestos Rafi, que aquí están todos los respuestas que usted necesita para su vehículo. Recuerda que estamos ampliando nuestras instalaciones para brindarle un mejor servicio con eficiencia y calidad a todos nuestros clientes. Además puede acceder a las redes sociales para chequear cuáles son los especiales que estarán rigiendo cada semana en Autorrepuestos Rafi. Tanto en Instagram como en Facebook. Arroba Autorrepuestos Rafi en San Francisco de Maconís. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Saludos señor y bienvenido a Política a otro nivel aquí en Contacto Diario. Gracias jóvenes Nelly, señor Puntiel. Aquí recomendando la mascarilla todavía. Y que hoy es un gran día. Dos actividades importantes se celebran hoy. La lucha contra la corrupción a nivel internacional y una actividad eminentemente familiar, integradora e importante. Si habla de darse cita en este día de hoy, incluyendo su noche. Siempre para nosotros y en este espacio los días son grandes. Porque están bendecidos por el todopoderoso. Usar la mascarilla, señores. Así es, Antigua. Un tema que está en el tapete y es lo que persigue el Estado Dominicano con respecto a lo que es recuperar una enorme cantidad de recursos que se dilapidaron específicamente por el caso Pulpo. De manera que el Estado Dominicano se ha convertido en parte civil y exigiendo la indemnización de unos 20... Así que, te voy a ayudar a leer el monto. Porque ayer estuvimos haciendo un análisis para poder leerlo. Son tantos. 23.904... Así es. No, 903.466. Son 23.903.465.542 pesos. Sin centavos. Que pretende el Estado Dominicano recuperar por el caso Pulpo ante este caso. Cuéntenos si usted cree que se sentará presidente en la República Dominicana. Y qué bueno que ese anuncio se hace en la víspera de un día como hoy, que es Día Internacional contra la Corrupción. Víctor, y es bueno que él explique lo que significa constituirse en actor civil primero, entonces... En su condición de abogado. Sí. Mira, a principio de año el presidente de la República constituyó una comisión de juristas o abogados con la responsabilidad de perseguir, de accionar en la recuperación de bienes, inmuebles, derechos, efectivos y todo tipo de propiedad del Estado Dominicano que se demuestre, inclusive sin la necesidad de la intervención de un tribunal, que demuestre que ha sido extraído o robado al Estado Dominicano. Esta comisión se constituyó con el decreto 2221 a principio de año. Antigua disculpe, antes de entrar en detalle. ¿Y es posible esto todavía sin la existencia de la ley de extinción de dominio? Ahí voy. Mira, es una expresión más, hay que reconocérsela, el presidente de la República, Luis Abinader, es una expresión más de su decidido interés en que la cosa, que el manejo, la administración de los recursos del Estado puestos en manos de ciudadanos dominicanos sea de manera transparente y que garanticen el mejor buen uso para beneficio de los dominicanos y dominicanas. Lo que él ha estado estableciendo, yo pienso que es como un refuerzo a su intención, que solamente es una intención porque legalmente no es así, a su intención de tener un ministerio público independiente. El presidente de la República el año pasado, el 16 de agosto, nombró lo que él ha denominado un ministerio público independiente, que uno sabe que tiene bastantes limitaciones. Bastantes limitaciones por el hecho de que la Constitución lo que establece es que es el presidente que lo nombre. Y la historia es que siempre el presidente de la República, como lo nombra, ese nombrado le debe responsabilidad o le debe información a él. El presidente de la República ha querido, con este ministerio público, que son tres personas al final también, debo decir, el llamado ministerio público, que sea independiente. Entonces le pone como una especie de pie de amigo, diría mi abuelo, a ese ministerio público para demostrar que es verdad que está en intención de tener un ministerio público independiente. Ayer dijo que le va a otorgar más recursos. Exacto. La directora del ministerio público, la Procuraduría de la República, le pidió unos 2.500 millones de pesos más que lo que se le asignó. Y el presidente de la República dijo, en una intervención que tuvo ayer, en la Cámara Americana de Comercio, que no tuviera ningún temor que él va a ir por eso. Antigua, disculpe, ¿esa responsabilidad directa y exclusiva del Poder Ejecutivo suministrarle los recursos al ministerio público? En atención a la ley no, porque la ley establece cualquier porcentaje del presupuesto, igual que el 4%, el 4% no es un invento de astronauta, eso es que está en la ley, la distribución porcentual del presupuesto de la nación a las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal. Así mismo va al ministerio público. Así mismo va al ministerio público a través de la justicia, que creo que es un 11% del total del presupuesto, no recuerdo el porcentaje. De los que va al Poder Ejecutivo. No, de los que va al Poder Judicial. Pero le toca una parte al Ministerio Público, que es dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces ese monto va a depender de la cantidad que se determine, cuánto del presupuesto, qué porcentaje del presupuesto es que va al Poder Judicial, entonces ahí se distribuye. Se distribuye al Ministerio Público y al Poder Judicial. Porque recuérdate que es una pata. Sí, sí. Y el dinero que se recupera, ¿dónde va? El dinero que se recupera, según el artículo, el decreto 2221, será para invertir en obras de desarrollo social o general para el pueblo dominicano, para la población. O sea, no es que está especificado para hacer tal o cual cosa. Y no todas las obras que tengan que ver con el desarrollo del país. Que eso es un caso aparte a discutir. Sí, sí. Entonces, Jorge Luis Polanco se llama el presidente de la comisión, que creo que tiene unos nueve abogados, que son los que han conformado esa constitución. Es que eso ha revivido el asunto normalmente de esa comisión, porque eso como que se había pagado. Esa comisión, porque esa comisión se nombró a principios de año, como te digo, en virtud de un decreto y estaba trabajando. Ya hay casos, porque recuerda que te dije, que el decreto no establece que tiene que ser como la ley de extinción del dominio. La ley de extinción del dominio es cuando tú hayas sido condenado y tenga una condena que goce la cosa irrevocablemente juzgada, sea tiempo después, y que sea condenado ya definitivo. Entonces, a través de la ley de extinción del dominio, se te puede... La devolución de esos recursos. Tú tienes que devolver, o el Estado Dominicano puede adquirir todos esos recursos, que se indique en la sentencia, en el proceso judicial, que tú has malversado, te has robado. Con la Comisión Nacional de Recuperación de Bienes del Estado Dominicano, que no es la Comisión de Titulación, la de bienes del Estado Dominicano, esto no tiene necesariamente que contar para adicionar, por eso es que se ha constituido en el sector civil el gobierno dominicano a través de esta comisión, demandando la devolución, la indemnización, el pago... O sea, es una manera inteligente entonces del Estado Dominicano. Sí, por el pago de... como pago al daño que le han ocasionado a esta persona, el Estado Dominicano está solicitando como mecanismo de resarcirlo, de devolverlo, de sanarlo, de responderle la cantidad de 23.903 millones de pesos. Y eso... Pero oye... Vamos a suponer, Antigua, que el caso llegó hasta las últimas consecuencias y fueron condenados. ¿Esa devolución y el pago de esa indemnización lo van a hacer todos los involucrados en el... Están obligados a hacerlo todos los involucrados en el caso Pulpo? La demanda en sí... O es una cifra... Va a adicionar contra el sindicado o la cabeza del caso de Pulpo, que es Juan Aleixi Medina. Pero es a todos los involucrados. Pero te repito, lo importante de esta comisión y de esta acción judicial que inicia el gobierno dominicano es que no hay que esperar que condenen a Aleixi. Es con la investigación, con las auditorías que se han hecho y que demuestran la cantidad de dinero que envolvió este entramado. Y recuerda también que es como indemnización, que la ley de extinción de dominio te dice si usted está condenado a que se robó 2.000 millones de pesos, usted debe devolver esos 2.000 millones de pesos. Aquí no, aquí como indemnización, mira que el gobierno está pidiendo 23.900 millones de pesos. Cinco o seis veces lo que pueda ser lo que se establece que tú te has robado. Ahora, ¿dónde está lo importante de esto? Lo que decía al principio. Primero que yo lo veo como un refuerzo a esa voluntad férrea del presidente de la República, Luis Abinader, de tener un Ministerio Público independiente, tener una Cámara de Cuentas independiente. Y yo diría que es como el presidente de la República, déjame cuidar. Si estos no quieren actuar como independientes, yo tengo mi comisión que va a adicionar. Esto es donde está la inteligencia. Por eso es una estrategia inteligente. De doble día, una estrategia. Y una manera de ratificar el presidente de la República, ratificar su disposición de trabajar, de luchar contra la Constitución. Entonces esto desmonte el argumento que tiene el PLD de que es solamente una persecución política. Sí, totalmente. Yo decía a unos amigos, he dicho, si el PLD entiende que se está persiguiendo solamente a los peledeístas de Danilo, y ellos quieren significar o insinuar que también de Leónel hubo malversadores, que lo dicen, entonces que lo demanden ellos, que se querellen ellos. Pues ellos pueden querellarse como actores civiles. ¿Por qué no lo han hecho? Ellos pueden querellarse. Entonces, está bien, el gobierno está contra nosotros, y nosotros estamos seguros que lo de Leónel fuera un maladrón que es de nosotros. Querellense contra ellos y reciban el apoyo del gobierno. Pero hay algo, y ese monto, que yo digo, es un monto simbólico, porque realmente de ser condenado, o sea, de ser condenado, ¿Usted cree que existe la posibilidad de que ellos puedan pagar esa indemnización? Sí, porque, repito, es una indemnización, recuérdate que... Pero es que usted se me ha quedado que es una indemnización, pero... Sí, porque es una obligación del demandado de devolver, si se le demuestra, ¿verdad? Ya estamos hablando que se le demuestró. Porque es por el daño que le ha causado al gobierno, al Estado dominicano, al pueblo dominicano, no es por lo que él se robó. Es por lo que las personas han dejado de percibir en educación, en salud, en trabajo, en empleo, en bienes y servicios. Entonces, el Estado dominicano entiende esta comisión, el gobierno dominicano entiende que ha sido dañado en 23.900 millones de pesos. Eso es por lo que lo está emanando. Claro, pero hay algo importante aquí. Imaginémonos que fuera... que hayan 10 casos que hay. Hay Capulpo, Antipulpo... Coral-G. Coral y Coral-G5, 5G. Están los de la CDE, están los de la Cámara de Cuentas. Y por ahí viene la visita sorpresa. Bien, la visita sorpresa, el asfalto, el asfalto ese de Gonzalo. Vamos a llevarle 10 casos. Eso habla de 230.000 millones de pesos que pudiera recuperar el Estado. Si a cada uno lo demandaran por 23.000 millones de pesos, 10 casos. Si convertimos en dólares, este teléfono, el malvado no dio. No es fácil. Yo quise convertir 23.900 millones de pesos entre el 56 y 50, que pudiera estar la tasa de cambio. Eso me va a dar a todos los millones del mundo de dólares. Y yo creo, yo soy de los que cree, que con una gran parte de la recuperación de los recursos que se dice que se han robado los funcionarios públicos en los últimos 10, vamos a poner en los últimos 20 años, se paga la deuda eterna y no estoy exagerando. No quiero que termine este segmento sin hacerle una pregunta a la antigua. ¿Qué le pareció la destitución de la Ministra de la Juventud? Excelente. Lo penoso es, Nelly, amigos televidentes, que sea el Ministerio de la Juventud. Eso es lo que me duele. Que sea el Ministerio de la Juventud, que es donde yo digo que deben generarse, tú que manejas temas de proyectos y capacitación, coaching. Señores, es ahí donde debieran generarse todos los proyectos de desarrollo de la policía. Y que la más mínima acción que se haga desde el Ministerio de la Juventud sea para beneficiar. Debiera ser, pero peor aún, que sea en el tiempo, que sean dos mujeres. Es validar, validar lo que se ha indicado como siempre, como un privilegio del hombre. ¿Hay que poner un hombre ahora? Y suelta a alguien de San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué pasa. Ya anda un rumbo de una persona bien. Ah, sí, leía ahora cuando venía para acá. Supuestamente una persona de San Francisco de Macorís está dentro de la alterna de tres personas. Para ser Ministro de la Juventud. Es un reto que tiene el gobierno que de dos, óyeme, dos o cero. Sí, pero quiero decir también, a las mujeres, a las defensoras, a los defensores de los derechos de la mujer, comencemos a estudiar eso como tema de estudio. Porque ahora, entonces ahorita hay que cancelar. No, el que llegue, que entienda que de los errores se aprende. Tiene que hacer un diagnóstico profundo. A ver qué es lo que está pasando ahí. Esta aprendió, pero fue a hacer peor la de ahora. Y esto corrobora la parte que usted decía de que no es solamente a la gente del PLD. El gobierno con cada funcionario del que esté haciendo algo, pues lo está. Está aprendiendo con eso. ¿En qué le mandan? ¿Qué le están recriminando o imputándole al Presidente de la República como una debilidad? Que él nada más lo cancela, sí, pero es que él ha dicho que tiene un Ministerio Público independiente. Ya. Entonces, él lo cancela, que ese es su papel. ¿Y actúe en un Ministerio Público? ¿Qué proceda? ¿Qué proceda? Procede, entonces. Correctamente. Porque yo estoy, yo soy lo que está... A mí no me tiene, a mí me tiene sin cuidado y que nadie me venga a marear, como dicen los españoles. Con que condenaron a Alexis Joaquín, a Alexis Medina, o a cualquiera de esas personas. Y se quede con los cuartos. Señora, nosotros tenemos una persona que fue condenada en Estados Unidos y está aquí y hubo que devolverle... No es que es lo que recuperó, hubo que devolverle todo. Y hay un banquero que hizo cinco años preso después de haber quebrado un banco. El gobierno pagó todos los recursos a los clientes. Porque cualquiera... Y ahí habló, no me cojo por cinco mil millones de pesos. Hay mucha gente que hace desequilibrio. Cuando hablo de cifras... Eso es lo que dicen los muchachos. Por ahí es que va mi planteamiento. ¿Cuál es el problema? Que eso da una mala señal. O sea, ahí está esa persona, cancelado por el presidente de la República, que fue el que lo nombró. Pero entonces, ¿y ahora? Para su casa, tranquilo. Con el caso de la ministra de la Juventud, el presidente de la República es diaduro que está. Porque también la versión que hay es de que ella dio algunos privilegios o facilidades para una negociación con el esposo. Con una empresa propiedad del esposo. El consultor jurídico lo denunció. Lo denunció. Y lo cancelaron al otro día. Ya la cancelaron un martes y el miércoles cancelaron al esposo. O sea, el presidente de la República está metido en su cosa. Ahora, su ministerio público, el ministerio público de la República Dominicana, tiene la responsabilidad para que no le dé validez a los peleaditas de Leonel, a los peleaditas de Danilo, diciendo que no es a ellos que lo persiguen. Bueno, y Camacho dijo que van por más personas del caso Pulpo. Y el presidente ratificó que hay recursos para el ministerio público. O sea, que no tengan miedo. No, que no tengan miedo porque se me pasó, porque yo tenía la información de que entre lunes, martes y miércoles, el caso es lo que tiene que ver con el ex ministro de Hacienda, el ex director general del Banco de Reservas, y el ex ministro de Obra Pública, a esta altura de juego, estaban durmiendo con ropa, con traje y con ropa. ¿Usted lo duda que deben de estar durmiendo con ropa? No, pero ya me está pasando la semana. Antigua, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, las aspiraciones del gobierno de recuperar esa suma que ustedes están viendo ahí en pantalla.